En los operativos realizados en las mismas fechas referidas el 3 al 28 de febrero, se realizaron 39 operativos en 22 puntos distintos. Ahí se detuvieron y se revisaron 1.150 unidades y de estas, 93 fueron remitidas al corralón y se levantaron 28 infracciones. Los totales son 2.917 unidades revisadas del 13 al 28 de febrero, de las cuales 106 fueron remitidas al corralón y se levantaron 76 infracciones. Debemos decir a ustedes que durante este mismo periodo se convocó algunas unidades que no asistieron al pase de revista. Se hizo una primera convocatoria, después se hizo un citatorio formal para que acudieran al pase de revista, no acudieron y esto generó que en razón de los archivos que obran el poder de esta Secretaría, la primera semana se iniciara procedimiento de revocación de concesiones para 12 concesiones y la segunda semana se iniciara procedimiento de revocación de concesiones para 56 concesiones. Para este momento tenemos 68 concesiones en total con inicio de revocación de concesiones.